Con mi aguante, nada está perdido ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a La Vida Color de Unión Una semana atrás, ¿qué decíamos? Es que se venía una semana durísima Durísima, durísima Y con mucha trajín y con mucha energía y con muchas cosas Que iba a tener que enfrentar Unión Buenas tardes también para todos Bueno, y llegó Y llegó, me parece que ya nos vamos a meternos en el compacto Hablando un poco de lo que fueron los dos partidos, ¿no? Con dos rivales de jerarquía de nivel internacional Porque si no es el minero River, son de nivel internacional Unión estuvo más allá de lo que uno esperaba, me parece Sí, un atletico minero que viene de ni más ni menos Hoy es semifinalista del campeonato tal cual Y River, finalista de la Copa Libertadores Y obviamente creo yo el mejor equipo Y viene a ser campeón de Libertadores Claro, el mejor equipo de los últimos 5 años de Sudamérica en promedio Me parece que sí Y aquellos hinchos de River que tienen que hacer un top 10 o top 5 de equipos de River historial Este equipo está Creo que te digo, top 3 o top 2 Sí, este equipo está Estará luchando con la máquina Y ya me parece que lo superó Ramón Con el equipo Ramón Pero bueno, y pese a eso, bueno, Atlético Mineiro Decir que Atlético Mineiro está un escarón abajo de River es lógico Sí Pero no por eso se desmerece en este caso al rival Unión jugó un partidazo con todas las letras el día jueves Eso es lo que fue, me llamo ya en lo que es Copa Sudamericana Claro, exacto, salió redondo por donde se mire Incluso con el penal del final Si me decís qué faltó en el partido Un mano a mano de Líaz, una jugada de Líaz que por ahí se le va un poquito A lo último Claro, cerca del palo izquierdo Pero no se puede, creo que pedir absolutamente nada Unión fue contundente, lo superó futurísticamente al Mineiro Del minuto 1 al minuto 90 Me parece que no hubo ningún tipo de dudas Entendió mejor el partido, supo a qué venía a jugar el equipo brasilero Y Mineiro nunca entendió lo que iba a proponer Unión Y nunca pudo cambiar Ahí se doy un puntito después No para adelantarme, a diferencia de lo que pasa con River Con River Arranca opinando el partido Le encuentra prácticamente rápido la vuelta al equipo de Gallardo De Gallardo porque tiene una espalda gigante Y porque en muchos casos está un paso más Toma la decisión mental del cambio que tenía que hacer Pero creo que el 90% de los técnicos A ese cambio lo hacen en este tiempo Y Gallardo con la espalda que tuvo dijo No, si lo hay que hacerlo, lo hago ahora Y le pido disculpas Le pido disculpas a Martínez Cuarta Y encontró una solución rápido Y emparejó el partido Y después justo el jugador que entró Termina destrabando para el gol del empate Sí, y metiéndonos en Sudamericana Creo que nunca entendió El planteo de Maduro, la trampa táctica Esta que siempre habla Leo Lo superó por todos lados Y si uno rápidamente hace fuerza mentalmente Dice que situación clara la del Mineiro se fuerza Y no, uno... Hay un mal rechazo en el primer tiempo Un remate que ataja Moyano Que está a Buenos Aires Que después está a Buenos Aires Y después la segunda atajada Y después el penal Y después no... Y el penal y sí, no más Estoy pensando... Creo que hubo un remate de afuera que se fue cerca Por eso te digo Que Unión fue superior Pero nada más Unión fue muy superior Unión tuvo... Perdón que te interrumpa Los goles justos encima El gol a los tres minutos El gol al final del primer tiempo El gol en el comienzo del segundo En el comienzo del segundo Los golpes justos Un cabezazo con el Baray Que pudo haber sido Dos jugadas de Lías Una que tenía en expulsión Que se iba prácticamente solo Y la otra jugada que era cerca del palo Y me estoy olvidando de alguna seguro Y el segundo gol La transición rápida A los futbol ingles Como le gusta a Leo En un momento Está bien Otra circunstancia Y además Me hizo acordar del gol de Clásico de Soldano En esos tres toques Una contra muy rápida Una transición rapidísima En su momento fue Pero te vas a dar un rechazo Role Role a Malcorra Y Malcorra a Soldano Claro Ahora son dos en este caso Dos Pero una transición Una rapidez tremenda Una velocidad Una precisión Y bueno La meter en el ángulo Si Un equipo brasileño Que juega como un equipo brasileño Pero que en ningún momento Entendió Que No se podía desproteger Y los laterales siguieron yendo Y siguieron dejando espacios Y fueron y fueron Y Unión aprovechó muy bien Más allá del primer gol La escapada de Cabrera en el segundo Después Más allá de las virtudes de Unión Hubo serias distracciones Del equipo brasileño Que Unión aprovechó a rajatarlo O sea no le dio un metro Sí porque después escuchándolo a Madelon También y también escuchándolo a Bowe Hablaban de que lo han estudiado mucho Que sabía que eran un poco distraídos En el fondo Claro El primer gol de Bowe Es un lateral El primer central no llega El segundo se queda parado Y Bowe Muy inteligente Se le mete Lo anticipa Llega en la posición Después ya de ahí Media vuelta Y el remate 100% de Bowe Y el tercer gol también Una precisión ahí También para destacarlo de Lías Que con una muy buena pegada Lo buscó justo a Carvajal Carvajal la baja Increíblemente Pica y define Pero también Un protazo frontal Y el central lo pasa Digo por eso Distracciones Es que Unión No le dejó pasar Ni media En ese sentido Y cuando encontró espacio Fue Muy bien Cabrera En ese partido Muy bien Carvajal También Es como que Me parece que redondió Un partido perfecto Y me dio la sensación También de que Bowe Que por ahí venía Medio errático Con el gol a los 3 minutos Es como que O se liberó De la necesidad del gol Pero se transformó En un jugador mucho más Si Si quiere Solidario Completo Antes Viste que buscaba mucho el arco En estos últimos dos Dos partidos Vimos una versión De Bowe De Bowe Que esperamos todos Como el del arranque Con Defensa y Justicia En el terreno pasado Nos metemos en el compacto Esto fue Lo que dejó El paso Del primer partido Aquí de local En Copa Sudamericana De Unión Frente de Antico Mineiro No me importa lo que diga No me importa lo que diga No me diga lo demás Yo te sigo a todas partes Cada vez en el cielo No me importa lo que diga lo demás Vos sos mi amigo En la campaña Vos tenemos Acá contigo Dale 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 Voy Corazón Que esta Terrible marco Propone El hincha de Unión El hincha Tatengue Todo listo Todo preparado En la nochecita De Argentina En Santa Fe estamos Ahora Ahora En marcha Ya están jugando Unión y Atlético Mineiro Le va pegando Botinelli La pelota que busca Só la derecha Y por aquel lado Se va arrimando Javier Cabrera Viene para atrás No hizo pie El jugador Blase La bola lanzada Para dentro De la área Faz el domino Walter Bo Giró Bateu Gol De Unión De Unión De Unión De Santa Fe Giró Puso el cuerpo Definió Bárbaro Lo hizo Bo Gana Unión Lo gritan Estadio Lo gritan todos Unión Le gana Mineiro Fabiana Arriba Unión 1-0 Un lateral Es el origen De la jugada Y que bien Es todo de Bo Porque el cubre La posición Defiende la tenencia De la pelota Y gira más rápido Que Gabriel Que era su marcador Hace todo Bien Walter Bo Que recibe De manos De su compañero Una pelota larga Se trabaja En este tipo De cuestiones Pero es todo Del delantero Argentino Que con ese Zurdazo De media vuelta Hace gritar Al estadio Dale, dale, dale Dale, dale Es tuyo Es tuyo A nadie más Y dale ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de unión! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De unión de Santa Fe! ¡Qué golazo! ¡Qué zapatazo! ¡Qué metió Cabrera! ¡Perfecto! ¡El cambio de frente previo de Boa! ¡2 a 0! ¡Qué golazo! Acaba de hacer unión Y este es el juego que mejor juega el equipo de Madelon El juego directo En dos pases En este largo Y en el pase a la red Termina convirtiendo el gol Cabrera Para poner una estupenda volea alta Para vulnerar un atlético mineiro Que asistió a un gol rápido en el primer tiempo Y que asiste a un gol cuando se está terminando el primer tiempo Olha a bola levantada para a área Saiu o cara a cara ¡Gol! ¡Dunión! Carabarral Sabe agora Galo De santo Levantou Bola na área Tem toque de cabeça não Ninguém por ali Chegada do Borreiro Por baixo É pênalti Pênalti para o Galo Autorizado Alan Vem para Cobranço Galo 45 do segundo tempo Olha o Alan bateu boiando Inacreditável E É claro Finalizou muito pouco Olha o Nyon Com roubada de bola E o Alan vai ser expulso Vai ser expulso Puxou a camisa Vai dar o cartão amarelo E agora aplicando o vermelho No Alan Não joga a partida Em Belo Horizonte No dia 20 Versus Valenzuela Por aqui 3 para o Nyon De Santa Fé 0 para o Atlético Mineiro Resultado Acredito que ninguém esperava Nenhum mais otimista Torcedor do Nyon É isso aí Você fica aqui com a gente No Dazon Mais esportes ao vivo Do que em qualquer outro lugar Assim passou o equipe de Brasil Por aqui do Santa Fé Equipe de Duda Mel Que depois Crítico Crítico Sim, crítico Em la conferencia de prensa Crítico Extremadamente respetuoso La verdade Que é um placer Escuchá-lo A Rafael Duda Mel Sim Pero muito crítico Dijo Vai ser muito difícil Sim, em sua conferência Dijo Que não nos sorprende O de Unión No de Unión Sim Pero que ele Tenia o marcador central Se me acabou de ver o apellido Estava na conferência Com ele E meio que Quando ele falava A os jogadores Ele tirava para Para o central Se entrava Ele agachava a cabeça E dizia que sim Apuntou um pouco Ao coração De seu plantel Porque Creo que Muito amablemente Echou em cara Algumas questões Vinculadas a la actitude E não le cerrou muito Pero bueno Obviamente Dejando a chama aberta E pensando Como dar a volta 20 de fevereiro 20 de fevereiro Unión Va a tener Patronato O dia viernes Este próximo viernes E depois Seis dias depois Va a enfrentar Atlético Mineiro En Belo Horizonte En Brasil Así que Habrá que cerrar Las partidas Para ir a unir La posibilidad De cerrar La serie Importante Que no hayas Recibido Un gol De local Por eso Creo que El gol El penal Se grita Como un gol Vale Dos goles Si querés Un gol y medio Y cambia La ecuación Absolutamente Creo que Si vos Yo te pregunto A vos Que resultado Cerrabas Perdió al partido Y te ofreció Un 3 a 1 Creo que me lo firmabas También Si Ahora Ese 3 a 1 En el minuto 45 Si convertías Al penal Te quedabas Con Pero si vos decías Ganar es importante Como hablaba Leo En el arranque Hay que ganar De esta manera Obviamente Queda un poco Más tranquilo Y esta tranquilidad Que no nos lleva A perder la concentración Que hubo El día Jueves pasado Aquí de local Y 3 días después Unión recibió a River El puntero del campeonato Que venía con la obligación De sumar De ganar Porque había ganado Boca De sumar Porque había ganado Boca Estaba igualado Y bueno Todo lo que Consumimos Y vivimos ese día domingo Desde el postpartido Los primeros minutos Que Unión se plantó Muy bien Superaba a River El cambio estratégico De Gallardo El ingreso de Quintero Le sobraba Un defensor a Gallardo Estaba Boca contra 3 Puede ser más Bonifacio el ataque Pero era Boca contra 3 centrales Quitó a 1 Y puso a Quintero Para el pase entre líneas Y fue así Y lo logró Lo logró Lo logró Con aquel pase a Suárez Primero Creo que lo único Que si hay algo Para reprochar a la Unión Que también creo que hay mucha virtud De River en el medio Y por la jerarquía Por todo lo que ya hablamos De River Es que no puedo Quizás aguantar un poco más El gol Sí, la ventaja Quizás 5 minutos más Ahí no creo A ver Yo digo Hubiese incomodado al rival La realidad es que este River Ha demostrado por todos los winners Que no se incomoda Que gana con 10 Que gana jugando mal Que si juega bien Te pasa por arriba Pero si juega mal También te gana Insisto Yo El fútbol argentino Es De lo mejor que he visto A nivel local Y bueno En este caso Me parece que lo demostraron Ya con la victoria de River Ya con el 2 a 1 Un poco de fortuna también En el centro El gol Le pegan a cara a Rojas Ya ahí medio Que se cerró el partido Más allá Cuñón estaba cerca Tuvo un tiro De travesaño Pero Pero Se complicó Y River Supongo empezó a manejar Y creo que si Los últimos 20 25 minutos Fueron ir y vuelta Palo a palo Claro Pero Cuñón Había bajado un poco La intensidad Lógicamente Estaba jugando Con una intensidad muy alta A 3 días De haber tenido un partidazo Con una intensidad muy alta También La prensa porteña Habla que Ganó el 50% Del campeonato River Aquí Eso es lo que destacaban Por cómo se dio el partido Nos metemos en el compacto ¿Te parece? Dale La derrota de Unión 2 a 1 Aquí en Santa Fe Ahí tenemos un gran partido Y como dijo Leo Un gran trabajo de los pibes Un gran trabajo de los pibes Un gran trabajo de los pibes Yase Un gran trabajo de los pibes Gracias por ver el video 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 Y eso es positivo Por otro lado Creo que lo ayuda a disminuir Y ya tiene una Y ya tiene una identidad Y hoy Mascherano y Rojo Pero bueno Creo que eso serían los casos más Trascendentes de este mercado Trabajamos de la misma manera Trabajamos de la misma manera que en todos los mercados de pases anteriores Yaimar vino para ser el reemplazante Yaimar vino para ser el reemplazante en caso de ausencia de Leo Sánchez Se terminó ganando un lugar Terminó siendo una pieza fundamental en estos dos años y medio que tuvo en el club Con rendimientos muy importantes Lo que generó la atracción de un club de la MLS Desde el punto de vista económico Lo de Yaimar es muy importante para la institución Porque se compró a un dinero muy accesible Y se vendió en una cifra muy importante Lo de Damián Martínez también Vino para ser la alternativa a Ema Brites Después con la salida de Ema se asentó Tuvo dos años y medio muy bueno También se compró un porcentaje de su ficha En un dinero no muy alto Y se vendió, entendemos que muy bien Sabiendo que a Blasi ya lo teníamos preparado Para ocupar esa posición Y también está Jerometa para pelear de atrás Y con respecto a las incorporaciones que trajimos Trajimos pensando no solo en este campeonato Sino en el futuro La mayoría de los jugadores con opción de compra Y chicos que pueden llevarle un tiempo a la adaptación A lo que es la ciudad, a Unión Y que esperemos que puedan ganarse un lugar en este tiempo Y asentarse para el campeonato que viene Yo digo que lo del término apuesta Es algo que uno piensa que puede salir bien O puede salir mal Y no es la palabra exacta Teniendo en consideración que Antes de cada una de estas incorporaciones Hacemos un análisis Observamos al jugador Hablamos mucho con quienes comparten el día a día Miramos el último semestre Y el último año de cuántos partidos jugó Quién lo dirigió En qué posición se sintió más cómodo Lo proyectamos en lo que podría ser en Unión Y a partir de ahí es que nos decidimos a contratarlo Juárez es un chico que con 17 años 18 perdón Ya jugó el último semestre de titular En la segunda categoría de nuestro fútbol Ha convertido goles Hubo muchos equipos interesados en contar con sus servicios Nosotros fuimos los que hicimos la mejor oferta Y nos quedamos con él Así que optamos por que siga sumando experiencia y rodaje Por eso se lo prestamos al club que nos vendió el jugador En la segunda categoría Para que a partir de julio pueda ser una realidad En nuestro plantel Los chicos de Boca Los observamos en reserva Cañete es uno de los goleadores de la reserva Luna Diale no solo ya se había destacado en reserva Sino que había tenido un muy buen año En la primera del fútbol uruguayo Siendo titular en un equipo que clasificó a la Copa Libertadores Entonces entendíamos que traer a estos chicos por 18 meses Dándole un tiempo de adaptación Ojalá que sea lo más rápido posible Pero que el año que viene Son chicos que potencialmente le pueden dar mucho al club Bonancia y Castillo se incorporaron a la reserva No queremos llenar el plantel profesional De muchos jugadores y de muchos jugadores jóvenes Si tenemos en ello alguna expectativa De que puedan crecer, de que puedan madurar Y a partir de ese crecimiento Y de como logren insertarse en el plantel de reserva Ver a mitad de año Como queda compuesto nuestro primer equipo Y si pueden ser parte de él O seguir formando parte de la reserva Pero entendemos que tienen condiciones Como para pelear un lugar Y como para acompañar el crecimiento De los chicos que también son de nuestro club Y esa competencia elevarla Hacerla más interesante, más competitiva Y a partir de ahí mejorar el rendimiento Ante la lesión de Franco Godoy Que se dio en el último tiempo O se decidió O los estudios determinaron Que era una cirugía de un tiempo largo Por ahí nos hubiese gustado tener un central zurdo O lateral izquierdo más Pero en los tiempos no nos dieron Y tampoco encontramos el nombre Que nos causara la expectativa O la sensación de que Podía venir a reemplazar a este jugador Con respecto al fútbol argentino La ventaja de los campeonatos cortos Es que lo había emparejado Que cualquier equipo que se armara Y arrancara con un buen Promedio de puntos En las primeras 6, 7 fechas Que era un tercio del campeonato Tenía la posibilidad de ser campeón Le tocó Arsenal Argentinos Banfield Lanús Estudiantes Vélez en varias oportunidades Alguno que me estaré olvidando Pero lo hizo mucho más competitivo Este nuevo formato De torneos largos Y con esta diferencia económica Que hay entre los clubes Más importantes del país Y el resto Le da la posibilidad a los grandes De estar siempre Peleando en los primeros lugares O sea que volvió a Volvió el tiempo atrás Con respecto a las posibilidades De campeonar De los equipos más Importantes del país Y el resto Y con respecto a la inserción Del fútbol argentino Y a los chicos que se van Hay una realidad Cambió El fútbol Cambió Que se ven los partidos De todo el mundo Hay plataformas Que te muestran Los partidos De todos los países Entonces esto genera Que el mercado Y el negocio De la venta De jugadores Sea Mucho mayor Antes El independiente Que ganó la copa Del 80 Al 85 Debe haber tenido Dos o tres cambios De jugadores Hoy Tenés que estar pensando En rearmarte Ya no año a año Sino Con el libro De pases abierto En diciembre y enero Esto se piensa Semestre a semestre Así que hay que tratar De adecuarse Lo más rápido posible A esta nueva Forma de De vivir Y a este nuevo Tipo de mercado Del fútbol internacional Muy bien Seguimos hablando De refuerzos Incorporaciones Ahora Los conocemos a ellos ¿No? Claro Los siete refuerzos Del club Una especie De mano a mano Conociendo Por lo menos En la presentación Oficial De estos refuerzos En el programa Estamos hablando De Jorge Sules De los uruguayos Sebastián Asís Javier Cabrera Sumado también Emanuel Cecchini Ezequiel Cañete A Mauro Luna Diale Y a Fernando Lizari Son los refuerzos Del club Altito Cuñón Que bueno En esta presentación Se dieron a conocer Para la vida Color Duño TV El grupo muy bien El club también Se nota que quiere Pelear grandes cosas Que quiere Que quiere hacer Las cosas bien Así que nada Primero acomodándome Un poco A lo que es el día a día Pero muy contento Si estaba bien dorados En México La verdad que Fue una muy linda experiencia Un país que también Me recibió muy bien Tanto a mi familia Como a mi Y bueno Se dio esta posibilidad Así que contento Y ya metiéndome lleno Con el grupo Que vengo con Las mejores expectativas Que vengo con Con las mayores ganas Con ya un recorrido Y una experiencia Por ahí En varios años Así que Tratando de cuando me toque Aportar lo mejor Para el equipo Y que nos vaya A todos muy bien En Boca siempre Juegué de enganche Y nada Este último tiempo Estaba haciendo De media punta Y de punta también Me gusta Crear el juego Asociarme Llegar Hacer goles Creo que De esa manera Me defino La verdad que Me recibieron muy bien Tanto el grupo Como el cuerpo técnico Te hacen sentir muy cómodos Los utileros también Y nada Contento Es expectativa personal Tratar de sumar Los minutos posibles Aprovecharlos Aportar mi granito de arena Y que Obviamente Unión Termina lo más arriba posible Estuve en el equipo ideal Salí el mejor 5 En el campeonato uruguayo Que eso para mi En lo personal Es muy importante Y bueno El año pasado Me fue muy bien Gracias a Dios Con los chicos Me integraron muy rápido Al plantel Y bueno El técnico también Cuando llega la plata Siempre lo digo Yo me estuvieron esperando ahí Y eso yo valoro mucho Estoy en Grecia Pero bueno Me volví rápido Pero ahora Sí era la primera experiencia De salir afuera también Así que Muy contento De dejar todo acá en Unión Así que bueno Pa' adelante Yo estaba En Melbourne La verdad Se comunicaron conmigo Me gustó La idea Me emocionó Poder volver al fútbol argentino Y bueno La verdad Que no No lo dudé Me emocioné mucho Lo hablé con mi familia Y no tuve que pensarlo tanto Es lindo La verdad Es otro mundo Sinceramente Otra cultura Pero bueno Me costó un poquito adaptarme Al igual que mi familia Pero la verdad Estoy muy contento De haber vivido Esa linda experiencia Y la verdad Tenía muchísimas ganas De venir Porque acá Como se vive acá el fútbol No se vive en ningún lado Y es una alegría Bárbara Poder estar acá nuevamente Y poder vivir esto Que es hermoso Me sentí muy cómodo Desde el primer día La verdad Me habían hablado muy bien Del grupo Del cuerpo técnico Y sinceramente Lo estoy viviendo Desde el primer día Que llegué acá Que es un grupo espectacular Yo creo que soy un jugador Rápido Habilidoso Y bueno Lo que me gusta decir Que la verdad Creo yo Que entrego todo Y siempre voy a dejar todo Por la camiseta que estoy vistiendo La verdad Muy contento Acá se vive mucho El hincha Yo creo que va a muerte En todos los partidos Y yo creo que Hay que seguir así Yo creo que hay que apoyar Al grupo Creo yo Que este grupo Le va a dar mucha alegría A el hincha unión Estaba fuera de la pretemporada Todavía no había arrancado Y sí Por ahí Fue un regreso Que Por ahí fue pronto Pero bueno Surgió la posibilidad Y la verdad Que me llamaron Y Desde un principio Me hicieron saber Que me querían Y eso me hizo Por ahí Tomar la decisión De volver Y la verdad Que estoy Muy contento Y con muchas expectativas Estaba jugando en Seattle En Estados Unidos En la MLS Estuve los últimos Seis meses ahí Y bueno La verdad Que tuvimos la posibilidad De salir campeones Fue algo muy lindo Pero bueno Ahora Tratar de De dar lo mejor Voy a dar lo mejor de mí Espero que Que nada Se sientan identificados Con mi forma de jugar Y ir a dar lo mejor Siempre me definí Como más asistidor Que goleador Bueno Y la última temporada Me tocó jugar de doble nueve Pero también Me gusta cubrir las bandas La verdad Que muy bien Un plantel muy Muy humilde Muy trabajador Deja todos los entrenamientos Y después En el momento de relajación Se distiende Toma mate Y bueno La verdad Que muy bien recibido Por el grupo Al hincha Darle el mensaje Que estén tranquilos Que sigan apoyando Como le hicieron siempre Yo más allá De que estén en Buenos Aires Siempre vi que Que Unión tenía Una hinchada muy fiel Y bueno Que estén tranquilos Que el equipo Da lo máximo En todos los partidos Y siempre trata De dar lo mejor Para felicidad De todo el pueblo Que Attenga Los chicos me han recibido Muy bien He estado bien Cómodo Me he sentido muy cómodo Y es un club Muy lindo para llegar Creo que arrancamos Muy bien Lo único que me pide Es que trabaje bien Para ganarme el lugar Porque sé que No vine titular Vine a ganarme un puesto Así que A lucharla Para tener Continuidad Y seguir jugando Creo que es un grupo Muy lindo Me gusta Me hace sentir Muy cómodo Así que Nada Creo que es un grupo Muy lindo Me dijeron Que te vieron mal Que ya ni siquiera Hablas igual Tu mirada Apagada Ya no se ve Como antes Ya no bailas Como antes Ya no ríes Como antes Pero ya no Ya no puedo Eso va a terminar Comenzamos el tercer bloque Y nos mudamos Para el deporte De la arranjada Y llega el básquet El básquet de unión Y llega Germán Bien otro ¿Qué tal Tomás? ¿Cómo es? Buenas tardes Para vos y para todos Muy bien Muy bien Una jornada intensa Venimos de contar del fútbol Con el mineiro Y con Lo que dejó el partido Con River Pero el básquet Siempre tiene jornadas intensas En cantidad de partidos Y en viajes también Sí, lo decíamos la semana pasada Se venía una gira Por Córdoba Si se quería Dos partidos dificilísimos Porque primero Se enfrentaba a Medino Que venía de seis partidos Invictos De maneras consecutivas Y hasta allí fue Unión Hasta Villa María Y donde se trajo Si se quiere Un gran triunfo Un partido Que no tuvo sobresalto Más allá de que En el tercer cuarto Obviamente Empujado por su gente Por la localía Y porque estaba obligado A ganar a Medino Si se quiere Se puso un poco más fuerte Más duro el rival Pero Unión Supo sobrellevar Si se quiere Ese pasaje del partido Y con las rotaciones Ahí si se quiere Juan Francisco Ponce Metió algunas variantes En el medio del encuentro Y se terminó quedando Con un triunfo 89 85 Sobre a Medino Primer triunfo Si se quiere De esta gira Que luego siguió Nada más ni nada menos Por Córdoba Claro Frente a Barrio Parque Un conocido Un viejo rival Si se quiere De unión Donde nuevamente Deja algunas cosas Para mejorar Para mejorar en el andamiaje Todavía si el venezolano Pablo Ati Y el resto de los jugadores Siempre aportando los suyos Para destacar nuevamente El trabajo del tucumano Pablo Sores Andrés Jaime Siempre aportando lo suyo Desde la base Y el resto de los chicos Acompañando por un equipo Que sigue puntero En la conferencia norte Compartiendo en este caso También con norte De Armstrong Esta segunda fase Que lleva ya Trece juegos Para el equipo De Juan Francisco Ponce Que tiene una localidad Muy fuerte Y que se viene Si se quiere Otro clásico regional Porque esta noche Desde las 21 Vamos a estar recibiendo A Echagüe de Paraná Así que también Un lindo cotejo Para que toda la gente Se acerque A lo que es el Malvichino Socios gratis Así que es una buena medida Esta que tiene unión Ante Echagüe El que hace Los frente Echagüe De la categoría Por toda la tica Y por lo que representa Y después de Echagüe ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Después de Echagüe Hay un receso Porque se viene el Super 4 Que se va a disputar Entre varios equipos Oberá Que había empatado Con Norte y Unión En la colocación De la primera fase En la cima de la tabla Con Barrio Parque A quien enfrentó Que también va Al Super 4 Y después los clubes De la zona sur Pero como decíamos Unión recién el viernes 21 Volverá a jugar En este caso Como local Frente a Medino Nuevamente Y tras eso Cierra el mes de febrero Miércoles 26 Un partido lejos Frente a Rivadavia En Mendoza Así que estos son Los tres partidos Que le quedan Al equipo de Juan Francisco Ponce En el mes de febrero Y luego se vendrán Nuevas giras Y si se quiere El último mes Antes de los play-offs Repetimos entonces Este miércoles Por la noche Horario 21 horas 21 horas Socio gratis Y un partido Con el barrio chino Insisto Es la etapa más linda Se empieza a acercar A la etapa más linda La clasificación Buscar llegar Entre los primeros cuatro Para esquivar Una fase de play-off Ya después Es como la etapa Donde se empieza A calentar motores Para el momento Más picante Que tiene la liga La liga argentina Te iba a decir TNA Y la liga nacional B Es ex TNA Claro Ex TNA Y no es ¿Cómo se llama La B nacional Ahora en el fútbol? Primera nacional Primera nacional Bueno Disculpen Pero cambian el nombre En este caso Es liga argentina Y es bueno Lo que vos remarcás Para que toda la gente Se comience a acercar Es un momento En el cual Se terminen De pulir detalles De cada de los play-offs Unión a punta A si se quiere Saltear la primera Etapa de play-off Porque recordemos Si se queda Entre los cuatro primeros Saltá la primera Fase en los play-offs Eso es importante Así que Invitamos a toda la gente Para que esta noche Se acerque al estadio Malvichino A apoyar al equipo De Santa La idea semana a semana Tenerte Para ir informándonos De básquet Así que Nos reencontramos En la próxima semana Muchas gracias Por la invitación Nuevamente Bueno primero El principal Agradecer El reconocimiento Creo que es un orgullo Muy grande Recibir el reconocimiento De haber sido su campeón De ser parte De la historia del club Así que Muy contento Muy feliz Eso es lo importante Que a través de los años Siga Estando ese reconocimiento Quiere decir Que fuiste importante Y ser una parte De la historia del club Los otros días Creo que Salió un partido redondo Con la ilusión De la gente Creo que se renovó Eso es muy importante Y aparte Poner nuevamente El equipo En una competencia internacional Está muy bueno Saque de mano Salida para el equipo Tatengue Va a tomar la pelota Corbalán A la altura del área Se adelanta Unión Sobre el arco De Atlético Mineiro Michael está atento En el cuadro Chicos El portero brasileño Pelota de Bowe Se da vuelta Engancho Le pegó el arco Gol 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 De unión Walter Bowe A los tres minutos De juego No hay corazón Que aguante Tate así Están todos temblando Llegan imágenes Como si Uno se sentara Con la vieja Y apareciera En fotografía De todos los tiempos Que te duelan Los pies De tanto saltar Tante Que se te estruje La panza De tanto cantar Que se te agrande El corazón De tanto amar Unión A los tres minutos De juego En el despertar De la noche Unión Unión Le está ganando Atlético Mineiro Apareció el goleador Que estábamos esperando Apareció Walter Bowe Y pega Este grito Internacional Unión Uno Atlético Mineiro Cero La tarde Contrarrestar Los nervios De este partido Internacional La va jugando Walter Bowe Pelotazo Que linda pelota Que linda pelota Para que llegue Cabrera Que linda pelota Para Unión Para que sea el segundo Cabrera Apunta Dispara Gol 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 Gol, golazo de Cabrera, golazo de Cabrera, golazo de Unión, no es un cuento de hadas, no es una película de Campanella, qué maravilla de gol, por favor, Unión gana en la Copa Sudamericana, abrazos interminables dentro de la cancha, gracias Unión por este día, gracias Unión por esta alegría, uno siente que la tribuna nos aplasta a todos, vamos, no se empujen, ni pisoteen, que este temblor ya va a parar, no tengan miedo, son los tatengues que saltan en diferentes lugares de la tierra, ahora, hechizados, embrujados por Unión, Unión 2, Atlético Mineiro 0. Estamos casi en 6 minutos de juego de este segundo tiempo, ganando Unión 2 a 0, la pelota de Yalil, metiendo el balón al área y está, ahí está el tercero, tiró, gol, gol, carabajal, gol, 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 de Unión, del Taz, Carabajal, a los 6 minutos de juego, a los 6 minutos de juego apareció en el área, con qué calidad, cómo bajó la pelota y cómo la puso sobre la salida de Michael, fue finura total lo de Carabajal de alta cotización su jugada Carabajal deja su imagen indeleble en la retira de todos con esa camiseta empapada de pasión, el sudor del esfuerzo esta unión comienza a conmover a su gente y como en un teatro, 11 actores interpretando una maravillosa obra Unión, una fiesta de verano a la unión con la garra del equipo la pasión de la gente y la finura de Carabajal para ganar 3 a 0 a Mineiro Alan para pegarle Se tiró la pileta el jugador de Mineiro me parece Se lo fue duda Buscando el balón, así está Mineiro, tiró ¡Anda el cuadro arquero! ¡Ataca Moyano! ¡Ataca Moyano! ¡Ataca Moyano! ¡Ataca Moyano! ¡El centro al área y Moyano dice Mía! ¡Pero qué locura en esta noche! ¡Qué locura en esta noche! ¡Ataca Moyano! ¡A los 45 minutos! ¡Atacó el arquero también! ¡Eduardo! Otro más para el podio Tremendo lo de Moyano Dije bien, ¿no? Vircó al 3 a 1 La verdad que muy buena intervención del arquero en esta y en otras que tuvo también La pelota para Atlético Mineiro Se nos va a terminar el partido Señoras y señores, el árbitro vicefinal Terminó el partido, terminó, terminó Y es festejo y es canto, escuchen, escuchen El mundo, el mundo de un 15 de abril en ebullición se nos viene abajo Alaridos, rugidos, pechos desnudos Las mil y unas sensaciones que provoca Esta victoria de Unión 3 a 0 en esta noche Gana Unión por Copa Sudamericana frente a un grande del mundo como Atlético Mineiro Ha ganado Unión 3 a 0 en esta noche inolvidable Con goles de Bouncle, Cabrera y Carabajal Con mi aguante Parte final de la vida, color de Unión y como siempre decimos Programón, ¿eh? Completito Lo que pasó con Mineiro, lo que pasó con River La presentación de los nuestros Del fútbol, de los esfuerzos del fútbol Ah, no te olvidé del básquet Germán Biganotti Germán Biganotti con todo lo que dejó Germáncito Germáncito que ha cruzado mucho el puente carretero Pero bueno, sí, sí, es verdad Y bueno, siempre por trabajo, ¿no? Todo por trabajo, seguramente, sí Así que te mandamos cariño Y anotas con Martín su cariño, me la quiero olvidar también Un programa completo y bueno, nos lo encontramos ¿Cómo sigue la agenda para Unión? El próximo viernes, Patronato de la Juventud Católica En el Grela, el presbítero Bartolomé Grela Viernes Viernes Seis días después, una buena semana de Unión Para físicamente recuperar y descansar Seis días después, 21 y 30 horas Aveiro Horizonte, ni más ni menos que por el vuelo de vuelta De la primera fase de la Copa Sudamericana Frente al Atlético Mineiro Nos recontamos la semana que viene Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau ¡Gracias!